Hola bonitas y bienvenidas, un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Espero que estéis pasando un fin de semana maravilloso. Y hoy vengo con Rosalba. Hola Rosalba, ¿cómo estás? Hola bonita, ¿cómo estás? Bien, estupenda. Si te has dado cuenta, mírame el panorama de la furgoneta, ¿ves? Eso es adictivo, ya te quiero decir. Antes decíamos, es muy gracioso. Bueno, Rosalba, para quienes no lo sepáis, Rosalba es mi terapeuta desde hace casi dos años. Y además es la directora de Psicología de Somos Estupendas. Y cuando yo empecé con la aventura de que me quería ir a vivir a una furgo, recuerdo la cara que se te quedó de póker diciendo no me lo creo, porque yo también soy van lifer, pero justo en ese momento ella no tenía furgoneta. Pero desde hace dos semanas tiene furgoneta y ahora estamos grabando el podcast. Un año más tarde, las dos cada una en su furgoneta, y me ha parecido de lo más gracioso, a esas cosas que tiene la vida maravillosas. Yo en Francia, tú en Roma, y haciendo un podcast para el universo. Mira, fantástico, esto es una maravilla. Claro que sí. Viva la vida nómada. Sí, justo iba a decir, mira, con esto de viajar, con esto de socializarnos, de lo social, bla, 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 que no sé muy bien de qué va el tema, pero imagino que será por ahí, hoy vamos a hablar de ansiedad social y fobia social. Ajá, exacto. ¿Qué es esto, Rosalba? Mira, al final es que yo creo que son términos que los hemos escuchado hablar tanto y que pensamos que son tan diferentes el uno del otro, pero mira, para hacerlo corto, ansiedad y fobia social es exactamente lo mismo. Mira, qué sorpresa. Exactamente, porque la ansiedad conduce a tener esta fobia social. La fobia social conduce a tener esta ansiedad. O sea, al final es lo mismo, pero con un matiz diferente. Eso es todo. Entonces, no pienses que, uy, ahora la fobia, ¿cómo se va a definir? Y ahora la ansiedad, ¿de qué manera la vamos a definir? No, no, no. Es exactamente lo mismo. Sino que, dependiendo del contexto en el cual hablemos de esto, se habla más de una ansiedad o se habla más de una fobia. También depende mucho del contexto psiquiátrico del de que se hable, porque el trastorno de fobia social o el trastorno de ansiedad social están descritos en el DSM-5. Pero al final resulta más o menos lo mismo. Entonces, partimos de la base que podríamos decir que este podcast es, vamos a hablar de fobia y ansiedad social, que es como el mismo paquete de todo. Estupendo. Pero, ¿sabes cómo lo que decías? ¿No es del todo lo mismo? O sea, es lo mismo, pero tiene algunos matices, pero ¿podríamos decir que es una cosa lleva a la otra y viceversa? Más bien. No, es exactamente lo mismo. Ah, es exactamente lo mismo. Igual, igual, igual. Porque al final, la fobia social, ahora vamos a mirar más o menos cómo se identifica, pero la fobia social tiene exactamente la misma definición que la ansiedad social. Es exactamente igual. Se vive exactamente igual. O sea, no hay un matiz que la diferencie. Lo que ocurre es que lo que sí le diferencia es cuando se convierte en un trastorno de fobia y ansiedad social. Y ahí sí que hay una gran diferencia. Cuando tú tienes ansiedad y fobia social, todos esos temores a exponerte al público, a hablar, a mostrarte, si es solamente ansiedad y fobia, no pasa nada. Puedes aprender a vivir con esta ansiedad, con esta fobia social, con esta excesiva timidez que hace que te suden las manos lo que tú quieras, que tengas sudoración, que tengas palpitaciones. Todos estos síntomas propios de la ansiedad y la fobia social. Cuando ya lo traspolamos al trastorno, ya es crónico. Y cuando es crónico, es totalmente invalidante. Y aquí sí ya hay una diferencia. Porque ya casi que requieres de una ayuda psiquiátrica, de una medicación, para calmar el trastorno. Eso es quizás el gran, la gran diferencia es eso. Una es ansiedad y fobia social, la que podemos vivir todos en algún momento de nuestra vida, porque es más normal de lo que cualquier otra persona puede creer. Y otro es el gran paquete que corresponde al trastorno, en donde no hay muchas personas, afortunadamente, que lo viven, pero aquellas personas que viven un trastorno de fobia y ansiedad social, lo viven muy, muy mal. Ya imagino. Y desde aquí mandamos un abrazo si hay alguien que nos pueda estar viendo o escuchando, que pueda estar atravesando, o que tenga un trastorno de ansiedad social, porque... Pero yo diría, Rosalba, vámonos al principio. Vámonos al principio. Para mí, ya, no solo para todas las personas que nos están viendo y escuchando, que también, sino para mí. ¿Qué entendemos por ansiedad o fobia social? Ajá, mira. Ansiedad o fobia social es vivir con un miedo recurrente, con un temor persistente a mostrarte hacia los otros. Hacia los otros puede ser, inclusive, tu círculo de amigos más cercano. Hacia los otros puede ser tu entorno laboral. Hacia los otros puede ser, inclusive, ir a comprar el pan en la panadería de la esquina. Entonces, la ansiedad se representa con un miedo muy recurrente que hace que tú, ¿qué? Evites ese encuentro con el otro para no tener este miedo tan fuerte que hace que todo tu cuerpo empiece a generar una serie de hormonas muy a nivel de estrés. El cortisol se activa de una manera extraordinaria y que te hace sentir muy, muy mal. A ver, ¿cómo podríamos decirlo en palabras más simples? Ansiedad social, temor excesivo o temor recurrente y repetitivo ante situaciones en las que tienes que enfrentarte o presentarte o mostrarte de cara al otro. Vale, entendido. y no solo pasa con personas desconocidas sino también con personas de tu círculo, de tu entorno. O sea, te puede pasar con tus amistades y demás. Claro, claro, porque hay unos síntomas emocionales y conductuales de cara a la ansiedad de la fobia social y que te ocurre en cualquier contexto. Primero, el temor porque es como el gran, el común denominador de la ansiedad de la fobia social, el temor, un temor excesivo. ¿A qué hacer juzgado? Es el juicio el que hace que tú empieces a activar esta emoción de una manera excesiva. El juicio del otro. ¿Cómo te va a mirar el otro? ¿Qué podrá pensar el otro de ti? ¿Qué va a sentir o cómo te va a señalar o cómo te va a definir o qué es lo que va a hablar el otro de ti? O sea, al final ese temor a ser juzgado es lo que paraliza enormemente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que empiezas a sentir, por ejemplo, vergüenza. ¿Vergüenza de qué? A ser humillado. Vergüenza a que el otro te juzgue. Vergüenza a que el otro te señale. Y entonces, ¿eso qué hace? Que empieces a tener todos estos síntomas propias de la ansiedad que ya lo hemos visto en otros podcasts. Que si hablas en público, imagínate el temor a ser señalado. Entonces, te va a temblar la voz. Y entonces, eso hace aumentar la ansiedad. Y empiezan a sudarte las manos. Y entonces, ¿eso qué hace? Que te sientas avergonzado porque se está dando cuenta el otro. Date cuenta que todo es de cara al otro. Sí, sí, total. Es hacia afuera totalmente. Es hacia afuera total. O sea, hacia adentro no, es hacia afuera. Y entonces, hay un común denominador en la ansiedad y en la fobia social, aparte del miedo que es el detonante a ser juzgado, está por otro lado la evitación. Entonces, ¿qué ocurre con las personas que sufren de ansiedad y fobia social? Que evitan el encuentro con el otro. Claro. para no sentir todos estos síntomas muy emocionales, la mayoría de ellos y corporales, obviamente. Entonces, hacen es que, todo lo contrario, evitación total. Y entonces, esta evitación tiene otro componente importante en la fobia y en la ansiedad social. ¿Qué ocurre con la evitación? Tú evitas mostrarte al otro para que el otro no se dé cuenta de que tú eres lo que eres y no lo que aparenta. ¿Ves? Y entonces, claro, esto viene muy, date cuenta cómo la ansiedad y la fobia social es algo que surge principalmente en la adolescencia. En la niñez, no lo sé, pero en la niñez, yo te diría que es el porcentaje muy bajo de detección de fobia y ansiedad social. Sin embargo, en la adolescencia es cuando es, ¡pah! como un volcán. Se dispara. Surge y se dispara la ansiedad y la fobia social. En qué época de nuestra vida es cuando más juzgados nos hemos sentido y cuando más queremos pertenecer a un grupo en la adolescencia. En la adolescencia. Y entonces, ¿qué queremos? Parecernos al otro, al grupo. De ahí que te vistas igual, de ahí que tengas las mismas bambas, de que escuches la misma música, de que vayas a los mismos lugares a tomarte la cerveza, de que hables igual, porque date cuenta que hay un argot muy típico de la adolescencia, que los padres escuchan hablar a sus hijos adolescentes de que están hablando que no te entienden de nada. Adquieres puros tips propios de la adolescencia. Sí. Pero, aunque es una etapa totalmente normal y natural por la que todos atravesamos y que es útil a todos porque nos ayuda a relacionarnos. En el momento en que vale más lo que el grupo dice, dejamos de ser nosotros, empezamos a ser lo que no somos y cuando empezamos a sentir este temor a ser juzgados, ¿qué hacemos? Evitamos. Claro. Lo rechazamos. Es como si no nos quisiéramos quitar el velo y mostrar realmente lo que nosotros somos. Y ahora imagínate que tú andas con el velo puesto, pasas la adolescencia, llegas a la juventud, llegas a la edad adulta y piensas cómo es la ansiedad ya de adulto si no se resuelve la adolescencia. También te voy a decir, cuando estabas explicando lo de no saber muy bien de qué íbamos a hablar hoy, o sea, sabía la temática pero no sabía de qué iba esto de la ansiedad y fobia social, a incluso sentirme un poco reflejada porque además me acuerdo que yo en terapia he trabajado mucho la vergüenza al exponerme a lo que voy a decir, o sea, a mí me daba vergüenza terrible preguntar ni siquiera, perdona, este autobús va a X, o sea, prefería, prefería hacer, yo qué sé, quedarme tirada en la calle antes que pedir una ayuda o pedir, o sea, olvídate el socializarme o una vergüenza, entonces fíjate que me he sentido reflejada en muchas cosas de las que has dicho y entonces ahí es cuando recupero lo que decías al principio de que son muchas más las personas que sufren ansiedad y fobia social que ni siquiera lo saben, o sea, que son muchas más incluso de las que nos imaginamos y me ha pasado un poco a mí, la verdad. Y ahora darte cuenta que tú no lo pudiste trabajar en tu adolescencia, llegaste a trabajar en la edad adulta y mira lo que costó trabajarlo de adulto. Claro, porque además yo pensaba real que era como vergüenza porque yo soy vergonzosa y ya está y es como que ahora desde este lugar he entendido que sí, hay cosas a las que sigo sin estar dispuesta a hacer porque no van conmigo pero ya no hay esa barrera que me impide mostrarme socialmente. Pero mi pregunta es, vale que la adolescencia sea un punto como muy decisivo en la vida de una persona en cuanto a la ansiedad y la fobia social pero que ¿hay algún factor detonante que nos lleve a esto? ¿O es suerte? O sea, bueno, más bien suerte que me refiero aleatorio o cómo? O sea, ¿cómo llegas a esto? No, no es suerte puede haber alguna predisposición genética pero no está 100% comprobado lo que sí está comprobado es que sí que hay una predisposición a tener ansiedad o fobia social si lo que tú has recibido en tu familia ha sido ansiedad y fobia social de la parte de tus cuidadores o de las personas más representativas para ti y entonces si tú estás en un entorno familiar en que tu padre o tu madre o tu hermano o tu abuela algún miembro de la familia importante es extremadamente ansioso está permanentemente pendiente del juicio del otro de hacer todas las cosas para no sentir este juicio caer sobre sus espaldas pues obviamente es algo que hereda yo creo que lo hemos hablado en algunos otros podcast de la herencia familiar aquella que no se ve que no es genética pero que está ahí esta herencia también está ahí entonces puede ser puede ser que si hay bienes de una familia en donde la ansiedad social o la fobia social está como muy de la mano en algún miembro de la familia que tú hayas aprendido que es la manera correcta de regularte y que entonces que tú hayas aprendido que tienes que estar muy pendiente del juicio del otro evitar aquellas cosas ponerte la máscara no desvelarte o no revelarte para no mostrar quién eres tú en realidad y si esto puede hacer que con el paso de los años se cronifique y luego de adulto te haga tener las pesadillas que tienes en tu diario vivir con esta ansiedad y fobia social pero genéticamente no está 100% comprobado que haya una predisposición genética o sea es más bien pues eso bueno con esto con esto y como con todo lo que la herencia de las cosas claro bueno esas cosas no aprendidas ahí como pero que vienen ya exactamente en nuestro historial familiar estos rancos hereditarios ¿no? el entorno también ayuda muchísimo a que adquieras como esta conducta ¿no? esta manera de comportarte ¿no? desde la habitación y bueno a nivel genético a nivel de estructura neuronal no está muy claro no está muy claro que sea realmente un factor de predisposición genética pero pues mira si no está muy claro que es una predisposición genética y resulta que los rasgos hereditarios y el entorno influyen pues imagínate cómo influyen ya imagínate cómo influyen o sea peor que si fuera genético porque influyen y hacen un daño alucinante al final de hecho me iba a decir imagínate tú que no hace falta ni que me lo imagine oye ya sé de qué me estás hablando sí sí son súper o sea es muy muy poderoso mucho mucho muchísimo muchísimo y entonces vale ya estamos en la data adulta nos estamos dando cuenta hay quienes no pero hay quienes sí que tienen mucha suerte y se dan cuenta de que tienen fobia o ansiedad social ¿qué podemos hacer? vale entonces si nos encontramos en esta situación una de las cosas que ocurre con la ansiedad y la fobia social es la anticipación al juicio del otro porque tú empiezas a sentir todos estos síntomas propias de la ansiedad y la fobia social sudoración palpitación dolor de cabeza mareos etcétera 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 lo empiezas a sentir antes de que la situación llegue o sea vas comprando el pan y estás sintiendo toda la ansiedad y la fobia social antes de llegar a la panadería ni siquiera antes de salir de casa empiezas a sentirlo antes por eso tiene tanta relación con la ansiedad anticipatoria que ya para la que quiera pues puede volver atrás y revisar lo que hablamos de la ansiedad anticipatoria sí tenemos tenemos un podcast hablando sobre sobre la ansiedad anticipatoria y yo estaba leyendo un libro estos días de vacaciones y me encontré con una nota que me encantó de René Descartes que es el filósofo y matemático francés del siglo XVIII y me encantó porque yo igual lo estudié cuando estudié filosofía pero no me acordaba ¿qué dice él en algún momento de su vida en una carta que escribió al final de su vida? dice mi vida estuvo llena de desgracias muchas de las cuales jamás sucedieron chapó me encanta ahí está Descartes buenísimo me encantó dije esto lo tengo que decir en ansiedad y fobia social mi vida estuvo llena de desgracias muchas de las cuales jamás sucedieron es una maravilla me encanta porque además es que estoy justo real en ese momento de mi vida ¿ves? en el que digo pero porque vivo un mundo paralelo en mi cabeza que nunca pasó ¿sabes? esto tiene mucho que ver con la manera como podemos curarnos de la ansiedad y la fobia social date cuenta como los pensamientos no son sino pensamientos los pensamientos no son conducta los pensamientos no son un comportamiento los pensamientos no son una forma de ser los pensamientos no son una personalidad sin embargo como René Descartes lo decía tus pensamientos hacen que tu vida se llene de desgracias y sin embargo muchas de esas desgracias que tus pensamientos recrean jamás suceden entonces esto nos vuelve a conectar con que con que hemos de aprender nuevamente a vivir en el momento que estamos viviendo actual a pasar los pensamientos mira los pensamientos nunca a ver somos seres humanos afortunadamente tenemos esta pensé como se dice en francés este pensamiento que nos identifica de los otros animales que somos animales también pero bueno si ya que tenemos esta maravillosa facultad y este neocortes que no para porque es este el neocortes el que no para de mandarnos señales y señales y señales hagamos lo que yo hago muchas veces en terapia con personas que tienen tanta dificultad en dejar pasar los pensamientos yo siempre lo que digo y es quizás una técnica muy sencilla que se hace para dejar pasar los pensamientos y que puede ayudar por lo menos a que este temor y esta evitación a enfrentarte al otro te ayude ¿qué ocurre? que los pensamientos cuando tú los nutres se te quedan aquí y se convierten como en una foto pero una foto de pesadilla una foto negra ¿no? oscura y entonces el pensamiento está aquí en la frente y se ven los rayos y entonces tú empiezas a ampliar la foto del pensamiento ¿no? y entonces aparece un rayo y aparece un castillo oscuro al fondo y de pronto unos ojos rojos por allá de un lobo que te está mirando o sea si tú dejas el pensamiento aquí se te convierte en Freddy Krueger o sea lo alimentas tanto y tan mal que claro el pensamiento estando aquí pues lo estás teniendo un miedo al pensamiento enorme observar el pensamiento pero dejarlo pasar dejarlo pasar no significa dejar de pensar en él porque las personas dicen ¿pero cómo dejo de pensar en él? no no se trata de dejar de pensar en él cuando vienen estos pensamientos intrusivos yo les llamo intrusivos porque normalmente son negativos porque también hay pensamientos intrusivos positivos pero ahí entonces ya no creas esta pesadilla ya entonces estás en un maravilloso en una y llega yo sé yo no sé quién y entonces yo no sé qué comida y qué música y es una maravilla entonces esos pensamientos bienvenidos sean pero son los menos al menos a mí son los menos son los menos pero atención también es un pensamiento intrusivo porque esta idealización también te puede hacer evitar la realidad entonces ¿qué ocurre? que estos pensamientos una vez llegan sea la foto negra sea la foto a color vale va llegando el pensamiento y tú lo vas observando como quien va observando un paisaje dentro de un coche y entonces observas un paisaje y dices ay mira qué guapa la montaña pero es que no te puedes quedar focalizado en la montaña porque la montaña va pasando mientras la montaña va pasando tú la vas observando llega un momento en que puf desaparece y ya desapareció y cuando tú logras hacer este trabajo de observación del pensamiento que no lo dejas aquí sino que vas avanzando imagínate que avanzas en tu coche en tu furgoneta vas avanzando vas avanzando ahí llega un punto en que está por aquí y ya no lo ve ah vale ya no lo ves y entonces te centras en otra cosa puede aparecer otro pensamiento o el mismo puedes decir que dio la vuelta y que vuelve a aparecer pero vale vuelve a aparecer el mismo lo vamos a observar me estoy riendo porque digo es el pensamiento yo tengo pensamientos como la M30 ¿sabes? la M30 de Madrid que es así circula la ronda pues así son mis pensamientos es como subirme en mi furgoneta pero estar dando conduciendo en la M30 y vuelve una vez y vuelve otra vez y vuelve otra vez vale vale pero mira si vuelven pero no te quedas en ellos por lo menos hay un tiempo en el que mientras están aquí atrás tú no los estás observando y cuando están aquí atrás y mientras están dando la vuelta de la M30 tú este tiempo estos otros 180 grados los estás dedicando quizás a disfrutar verdaderamente la montaña el árbol la gente tu perro tu vida tu trabajo de repente viene porque dicen ay es que viene de repente sí pues viene de repente y dices vale aquí viene otra vez este pesado pensamiento ya se fue vuelve eso es algo que podemos hacer para que esos pensamientos que son tan intrusivos te evitan te impiden hacerte cargo de ti y luego es verdad que trabajar la ansiedad y la fobia social es algo que se hace de dentro y no de fuera ¿qué significa? que la ansiedad se trabaja de dentro o sea que el juicio tú lo puedes seguir recibiendo de otras personas pues bienvenido que me juzgue el que quiera que me critique el que quiera que hable de mí el que quiera eso tú no lo puedes cambiar sin embargo tú sí puedes cambiar a ti dentro y entonces empezar al lugar de estar mirando tanto si el panadero te va a sonreír o no te va a mirar a los ojos o no te va a dar el buenos días estar centrada más bien en que tus tripas están sonando en que tienes hambre en que tienes ganas te hablo de pan porque estoy en Francia entonces que tienes ganas de irte a comer un buen croissant o una buena baguette con mantequilla y céntrate en ti y entonces va me centro en ti me centro en mis necesidades voy a buscar aquello que va a sufrir mis necesidades independientemente si la panadera me miro mal o me miro bien pero yo lo hago por mí y para mí esto te puede ayudar muchísimo a trabajar con la ansiedad y la fobia social y yo iba a decir también la pesada de terapia pero pienso si en alguno de estos puntos realmente hay que aceptar que solas no podemos que hay veces que no que mira que no que no que no se puede y que para eso hay grandiosas profesionales que nos puedan ayudar ¿no? claro que sí claro que sí claro que sí perdona que aquí se me cayó mi librito y me perdonan cosas del directo de hecho mira vamos a pasar voy a leer algunas preguntitas que tenemos a partir de esta segunda temporada nuestra querida y estupenda Iso que está detrás de las redes sociales os lanzará os irá lanzando cajetillas de preguntas en en Instagram en Stories para que podáis dejar preguntas de las temáticas de los futuros podcasts que van a venir tenemos diferentes preguntas sobre ansiedad y fobia social que vamos a responder un par si te parece claro que sí y en el siguiente podcast yo recomiendo que vayáis y nos sigáis en Instagram que estéis pendientes de los stories y que podáis hacer vuestras preguntas para los futuros podcasts de cada temática de la que vamos a ir hablando y así ya vais pipeando las temáticas de las que vamos a hablar a ver vamos a seleccionar las preguntas bueno por un lado nos preguntan aquí tips para gestionarlo mejor pero yo creo con los tips que hemos dado maravillosos y hay una chica que mira que curioso ella ha notado que la fobia social ha aumentado tras una relación tóxica una relación de maltrato ¿esto tiene relación o es? claro claro que tiene relación imagínate cuando tú vives una relación de maltrato primero con una persona con la cual has creado una intimidad ¿qué ocurre? que cuando hay maltrato de género en donde la la en este caso hablemos de una mujer ha recibido tanta invalidación psicológica quizás física desgraciadamente pues obviamente ¿qué ocurre? que ¿cómo vas a tener confianza en acercarte a otra persona que ya no tiene que ser necesariamente la pareja sin por lo tanto sentir que vas a recibir esa misma invalidación entonces sí que tiene que ver pero en este caso en particular yo sí que invitaría a la chica que te escribió de que quizás un trabajo terapéutico sería importante para poder gestionar muy bien todo este duelo que quedó quizás pendiente de esta relación tóxica ayudarla a que comprenda bien a que sane para que luego se pueda nuevamente hacer cargo de ella y de su entorno de una manera mucho más sana para ella claro que tiene que ver mira esta que interesante Rosalba me parece muy interesante por el contexto social en el que nos estamos encontrando y fíjate que mira la he elegido porque me parece muy muy afortunada en este momento por favor necesito ayuda sobre cómo gestionar la fobia social con el tema del coronavirus sabiendo que está en el ambiente o sea fobia social y covid temazo sí no lo había pensado así que doy las gracias a esta chica que claro no digo su nombre porque las preguntas son anónimas pero doy las gracias porque me parece muy interesante sí la fobia y la ansiedad social se está presentando muchísimo con el coronavirus con el covid sobre todo porque es una amenaza invisible pero que existe claro es una amenaza invisible pero que existe sin embargo ¿qué ocurre? que aunque es una amenaza afortunadamente hay maneras de protegerte ante esa amenaza y la mejor manera de protegerte es siguiendo con todos estos protocolos de seguridad que no es que no lo haya impuesto sanidad es que se ha demostrado que manteniendo estos protocolos de seguridad el porcentaje de contagio disminuye muchísimo casi que anulo yo no creo que hayan dicho que es cero contagio pero que disminuye casi que anulo entonces yo le invitaría a la oyente que se nos está escuchando seguramente es que si es verdad o sea ten en cuenta que la ansiedad la podemos estar viviendo todos porque claro es una amenaza invisible y cuando es invisible no sabes dónde está no sabes en qué momento puede atacar pero entonces si es invisible pues vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance por cuidarnos de esta amenaza invisible y entonces aquí suena redundante el mensaje pero bueno si las mascarillas están hechas y están impuestas es por alguna razón si el utilizar el gel hidroalcohólico perdona lo han dicho 50 millones de veces es por alguna razón si mantener esta distancia social es por alguna razón no es que dejes de hacer tu vida al contrario has de seguir haciendo tu vida lo que ocurre es que temporalmente yo espero que sea temporalmente porque no sabemos cuánto tiempo va a durar temporalmente puedes seguir haciendo tu vida pero con un digámoslo así un cierto número de incomodidades utilizar la mascarilla tener siempre el alcohol a las manos limpiarte las manos mantener la distancia social encuentros muy pequeños en Pekicomite o sea si es verdad nuestra vida ha cambiado con todo esto del coronavirus a ninguno yo creo que nos está gustando porque es un marrón para todos ha sido dificilísimo complicadísimo durísimo para todos pero eso no significa que tengamos que recluirnos claro que evitemos con absolutismo enfrentarnos al exterior por miedo al contagio porque eso lo que hace es ansiedad social volvemos a incrementar esta fobia y ansiedad social a salir a vernos a sentirnos expuestos a contagiarnos nos salimos y empezamos a caer en este control de que todo tiene que estar hiper limpio bueno yo que sé entonces ya nos volvemos demasiado maníacos no vivimos y la idea no es esa la idea es saber vivir en esta pandemia que estamos viviendo pero con responsabilidad podemos vivir pero con responsabilidad si eres responsable de ti y te cuidas y prestas atención a tu salud ponerte la mascarilla lavarte las manos mantener la distanciación social evitar encuentros muy grandes no va a ser difícil para ti entonces vale en cada uno de nosotros está adaptarnos porque ahí es donde está la fortaleza del ser humano la adaptabilidad y aquí nos ha tocado adaptarnos a la fuerza de esta oportunidad que ha sido así además de verdad Jo pues que interesante gracias otra vez a la persona que nos hizo la pregunta porque me ha gustado mucho la pregunta que daba invitaba a esta respuesta y nada más Rosalba si quieres lo dejamos hoy por aquí yo creo que hemos hablado mucho y muy bonito sobre la ansiedad y la fobia social gracias por toda la información me ha encantado porque fíjate que yo venía sin saber de que iba el panorama hasta sentirme reflejada así que muy interesante y nada vosotras Joque muchísimas gracias una semana más gracias por acompañarnos un domingo más y gracias también por todas vuestras puntuaciones comentarios y por compartir el podcast que siempre que lo publicamos lo publicáis en stories y lo compartís así que os doy las gracias con todo mi corazón y nada que os mando un fuerte abrazo espero que tengáis una feliz semana y no sé Rosalba que yo miro también o sea os agradezco enormemente y bueno la vuelta al cole que arranca ahora como digo yo en septiembre que les agradezco muchísimo a todas nuestras oyentes que estén nuevamente ahí al otro lado de la pantalla escuchándonos o viéndonos ahora en video desde esta nueva temporada mil y mil gracias por escucharnos de mi mano mira intentaré siempre dejar los mensajes más claros más sencillos para que los puedan aplicar in situ de la manera vamos más simple posible y pues nada ya nos veremos en un próximo podcast más adelante muchísimas gracias Rosalba besito feliz domingo gracias a todas hasta el domingo que viene chao 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 chao